Muy buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Clash of Clans Continuamos con la aldea nueva, con la aldea 2.0, con la aldea de la guía Y mirad lo que tenemos por aquí TH7, efectivamente ya ha subido el ayuntamiento a TH7 En el último vídeo le faltaban unas horas Conforme ha subido a TH7 he sacado ya los dos cañones nuevos que nos dan La torre de arqueras que nos dan, o que nos dan, que tenemos que comprar La nueva, la mina de rastreo, la negra, la fuerte El último campamento, que será este de aquí, que es nivel 1 O sea, el cuarto campamento ya Una mina de oro, que no sé dónde la he puesto Pero estará sin subir todavía, esta es una mina de oro nueva La mina, o sea, el recolector de elixir Dos bombitas más de estas Y el depósito de elixir oscuro, que ya lo he sacado Además del último cuartel, el cuarto cuartel A ver dónde lo hemos dejado, aquí Que lo hemos subido ya a nivel 2 Más cosas que nos faltan por sacar Nos faltan por sacar el cuartel oscuro El primer cuartel oscuro El rey, que el rey necesitamos robar oscuro Aunque ahora ya tenemos el depósito Anoche, es que anoche no quería grabar Porque era muy tarde y los vecinos se despiertan Y se enfadan Anoche puse el último Lo último que puse fue el almacén del éxito oscuro Para poder almacenar esos 10.000 Porque con el ayuntamiento Antiguamente cuando subías a TH7 Te daban el recolector Pero no el almacén Y creo que era así Te daban el recolector y el almacén tenías que ser TH8 Ahora te lo dan todo en TH7 En el castillo puedes almacenar 2.500 En el primer almacén 10.000 Por eso total suma 12.500 Entonces ayer no pude sacar el rey Porque no tenía suficiente elixir oscuro El rey sale instantáneo Vamos a intentar farmear esos 10.000 Y sacarlo antes de que empiece la guerra Igual que Aquí tenemos el recolector Que no me corre prisa Porque robando sacamos más De lo que nos da el recolector de momento Y esto sí que lo quiero sacar las tres cosas El tesla Bueno, de hecho puedo sacar dos teslas Pero no sé si me va a dar tiempo A farmear un millón de oro Antes de que empiece la guerra Podríamos sacar dos teslas El cohete de defensa Y el mortero ¿Por qué digo lo de antes de que empiece la guerra? La guerra empieza en 4 horas y 3 minutos O sea, si saco ahora Un tesla, mortero y cohete de defensa Y mientras tanto farmeo El otro medio millón de oro Que me falta Sacaría el segundo tesla Y aquí ya nos sale la manita Nos está indicando De que tenemos que editar la distribución ¿Por qué? Pues porque tenemos la aldea De la última guerra Que era TH-5 Con todos los edificios de TH-5 Aquí solo hay 3 cañones Solo hay 3 torres de arqueras Ahora tengo 4 torres de arqueras Y 5 cañones Aquí tenemos 2 morteros Tengo que sacar el tercer mortero Una defensa Dos defensas aéreas Tengo que sacar la tercera defensa aérea O sea, los... Sí, los cohetes de defensa Vale, pues de momento Vamos a cancelar Todo esto que tengo abajo Es lo... Vale, todo esto que tengo abajo Es lo último que nos han dado Nos han dado 50 bloques de muro Cuando hemos subido a TH-7 23 los he subido ya A nivel 6 Y 27 bloques Los tengo a nivel 4 ya Que es la línea larga Que me queda aquí El campamento Como he dicho antes Dos cañones Torredarquera Depósito de oscuro El cuartel que he sacado Que lo tengo a nivel 2 Dos bombas Bomba grande Y aéreo O sea, la defensa a la bomba aérea Vale De momento nos salimos del método Del editor de aldeas Vamos a hacer un ataque Que tenemos el ejército Creo que tengo el ejército listo Sí, tengo el ejército listo Y al segundo le falta todavía un rato Pues vamos a hacer un ataque Vamos a ver si Cuánta cantidad de oro Farmeamos en un ataque Los magos nuevos Los magos del Aniversario de De Clash of Clans Son una pasada Cuando los echas Cambia la música No sé si Si os habéis dado cuenta Si lo habéis llegado a probar Cuando sueltas un mago La música sale como de discoteca Es un Un remix De la canción de Clash of Clans Vale Esta aldea sería súper fácil de ganar Es echar aquí Tres arqueras Y se cargarían el TH Pero lo que queremos son recursos Y los recursos están un pelín protegidos Así que vamos a seguir Centraros Lo que queremos son recursos Ahora mismo nos da igual Ganar o perder Lo que queremos son recursos Ahora os enseñaré mi registro de ataques Igual que en la aldea de TH12 Son todo victorias ya Porque el ejército que estoy utilizando Y las aldeas que busco Son para ganar Porque también el bonus Por victoria de esa liga Es muy alto En esta no En esta es Da igual En esta lo que queremos son recursos Ganemos o perdamos Lo importante es farmear Así que hay que intentar Mantenerse en una línea No perder muchas veces Porque entonces Las aldeas que nos aparecen Son más pequeñas Esto va a arreglo A la cantidad de copas Aproximadamente Da igual que si ganamos siempre Y subimos mucho Nos empiezan a salir Aldeas como la TH8 Que me ha salido antes Full TH8 Muro, defensas Todo subido Que obviamente Es inviable atacarla Vale 50.000 de oro 137.000 de oro Fijaros que esto era un TH7 Con el muro subido a tope Que es como se tienen que hacer las cosas Ya sabéis que yo He subido muy rápido El A ver, a ver, a ver 360.000 Pero esto es un TH8 Subidito Yo he subido a TH7 Demasiado rápido Pero porque Quería activar El pase de temporada Y el pase de temporada Mínimo es TH7 Lo bueno Que vamos a conseguir Un montón de gemas 250 gemas Sin pagar el pase de temporada Que esas 250 gemas Nos vienen súper bien O bien para guardarlas Y conseguir el quinto constructor O bien para ir acelerando Los cuarteles Porque Se ataca Se farmea muchísimo Así es como he subido El muro al nivel 6 Tan rápido Ayer puse Conseguí 30 gemas Puse una hora De aceleración de cuarteles Y durante esa hora Son todo ataques de farming Entonces farmeé Mucha cantidad de oro Para subir los muros De manera rápida Vamos a ver 96.000 Ya no voy a esperarme Mucho más Porque no quiero Que el vídeo se haga Súper largo Así que La primera aldea Que tenga así una cantidad Buena Que nos guste Y veamos viable La vamos a atacar Porque en realidad Ahora para sacar Los tres edificios Que tengo No necesito mucho Con farmear Unos 80.000 Me sobra Y nuestra elegida Y nuestra elegida Va a ser Iba a hacer un redoble Pero seguro que me sale mal Va a ser esta Fijaros Sin hacer el redoble Pero me ha salido a la aldea Perfecto Voy a tirar un mago Voy a desperdiciar un mago Para que escuchéis la música Simplemente Escuchar ¿Veis? Y cuando muere el mago Acaba la música Pero es un remix De discoteca Súper chulo Lo que pasa Que a mitad de una batalla No se oye Porque tenemos Todas las torpas Atacando Y las defensas Y demás ¿Cómo farmeamos Estas aldeas? Pues como lo que nos interesa Es sacar La mayor cantidad De oro posible Aquí tenemos Dos extractores Y aquí cuatro más Pues uno, dos, tres Cuatro gigantes Un, dos, tres Cuatro gigantes Y esos gigantes ¿Para qué los utilizamos? Para hacer el agro Para llevarse La atención Vale Los recolectores de oro Los tenemos listos Nos hacían falta 531.000 De oro Y ya tenemos 700.000 Cosa que está muy bien Ahora podemos intentar Farmear Todo lo que hay aquí arriba Y para eso Vamos a tirar Los dos gigantes Que nos quedan Todas las arqueras Y vamos a poner Musquita Ya, ya acabo la música Dejoteca Me callo y no hablo Cuando están atacando Los magos Porque me gusta Escuchar la canción Está súper chula ¿Veis? No vamos a ganar Obviamente no vamos a ganar Pero por lo que veníamos Es a por esto 240.000 de oro Y 260.000 de elixir Lo cual está genial Como ya somos A partir de TH5 Desbloqueamos El entrenamiento Rápido Y siempre atacamos Con el mismo ejército Solo tenemos que darle Este botón Y lo que hayamos gastado Es lo que nos entrena Si hubiésemos gastado Las pociones Nos entrenaría Las pociones Como las pociones No las hemos utilizado Pues no nos aparecen ahí Ese botón es súper útil Si siempre Farmeamos Con el mismo ejército Fijaros 699.000 Ahora podría Subir este muro Uy 875.000 Ah vale Porque me pilla Los dos de los externos 670.000 Lo que me pide Para subir A nivel 5 Toda la línea Como lo que queremos Es de momento Sacar las defensas Porque tenemos Poco tiempo Pues vamos al lío Vale Mortero Cohetes Y Tesla El Tesla Lo primero que voy a sacar Y lo voy a poner Pues sí Aquí donde había salido Me parece un buen sitio Más cosas Defensa aérea Cohetes de defensa Esto lo vamos a poner Aquí donde está Este recolector Con lo cual Hacemos esto Y automáticamente Se cambia el recolector De sitio Y el recolector Lo vamos a poner De momento Aquí en esta esquina Vale ¿Qué más nos falta Por sacar el mortero? Mortero 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 ¿Cuánto oro tenemos? 177.000 Pues lo que vamos a hacer Es gastarnos Un poquitín De ese oro El mortero El mortero ¿Cuánto costaba? 8.000 Vale Me voy a poner Ese bloque Ese bloque No Y este me lo voy a dejar Porque me voy a gastar 8.000 Y me van a quedar 40.000 Para seguir buscando Aldeas No, me sobra Vamos a poner uno más Vale Yo siempre hago esto El oro hay que gastarlo Si no gastamos el oro Nos atacan Y nos lo quitan Ahora es cuando nos vamos Al mortero Y ponemos el último constructor Ocupado ¿Dónde vamos a colocar el mortero? Pues aquí tenemos Otro recolector Que llené Cuando diseñé esta aldea La rellené Con recolectores por dentro Que lo vamos a poner ahí Y el mortero Lo vamos a poner aquí Que va a defender Este área de aquí Tenemos Un mortero Defendiendo este área Otro defendiendo este área Y otro defendiendo este área El único malo de este mortero Es que no llega hasta el castillo O sea hasta el ayuntamiento Pero no pasa nada De momento Va a estar ahí Esas son las tres defensas Que quería sacar Antes de que empezara la guerra Como ya las hemos sacado Ya nos aparecen Para colocar en la aldea de guerra Aunque sea nivel 1 Más cosas Que tenemos que sacar El rey Que para eso Tengo que farmear Los 10.000 de oscuro O robar 10.000 de oscuro Que lo haré ahora Mientras que hago el farming Y más cosas Que quiero sacar Vale Defensas El segundo tesla Que son 500.000 Que son tres horas O sea nos da tiempo Antes de que empiece la guerra A farmear esos 500.000 de oro Y sacar el tesla Otra cosa es que yo tenga tiempo físico Para hacerlo El recolector de oscuro Que nos da lo mismo Para la guerra No nos es necesario Y el cuartel oscuro Que nos da lo mismo Que de momento en guerra No vamos a atacar Con tropas De elixir oscuro Así que Tenemos todo lo que queríamos Falta el rey Y el tesla Este ejército Lo tengo en 11 minutos Así que conforme Este ejército Yo seguiré atacando Voy a ver si consigo Mejorar esta línea entera Por lo menos al 6 Que es como tengo ya Todo el muro De toda la aldea Luego empezaremos A subirlo al 7 Que veis que es este muro De color morado Luego ya son 250.000 Cada bloque Para subir al 8 Pero esto ya es cuando Seamos TH8 Que aquí los ataques suben Pero el ejército sube Tener en cuenta Que ya tenemos Este cuartel subiendo A nivel 9 Y con eso Desbloqueamos los dragones O sea Ahora cambia totalmente La forma de jugar Lo cual está súper bien Aquí logros Del pase de temporada Lo tengo en silver Lo tengo gratuito todavía Ya hemos tenido La primera recompensa Que creo que eran 500.000 de oro A partir de aquí Empiezan las gemas En total hay 250.000 gemas Por conseguir Y aquí tenemos desafíos Ya tengo 11 victorias 11 estrellas Como siempre Tengo con gigantes Farmeo con gigantes Cada victoria que tengamos Nos cuenta Para el desafío este Que son 200 puntos Ya tengo La mitad de este Que son 6.250.000 De elixir Robados en batallas Ya tengo robados 3.445.000 Desde que desbloqueamos El pase ayer O sea Realmente De más Mucho Se roba muy bien De hecho aquí lo podéis ver En el depósito de temporada Llevo ya robados 3.660.000 de oro 2.000.000 de elixir Y 2.700.000 de oscuro Desde que lo he desbloqueado Aquí podemos almacenar 5.000.000 como muchos Si queremos conseguir O optar A esos 25.000.000 Igual que a las Donaciones por una gema Y a los descuentos En todo lo demás Lo que tenemos que hacer Es comprar el pase Entonces En el nivel de oro Sí que nos desbloquean aquí Descuentos en construcción Un montón de pócimas Descuentos en investigación En entrenamiento Nos amplían los depósitos Pero ya veremos Más adelante Si nos renta o no Hacerlo Porque no sé Si vamos a poder hacer Todos los desafíos En este nivel Acabamos de subir a TH7 Y no estamos Al máximo Espero que os haya gustado El vídeo Espero que os siga dando Ideas de cómo subir Como veis Vamos súper rápido Estoy Ahora mismo Estamos a sábado El lunes Hace dos semanas Que creé esta aldea Y fijaros que ya somos TH7 Y yo creo que Bastante buen nivel A ver un momento Que mire Cuánto llevamos Llevamos 15 minutos Lo voy a dejar aquí Mientras Voy a hacer otro vídeo Voy a grabar otro segundo vídeo Que lo subiré Seguramente Ahora luego a las 6 Donde diseñamos La aldea de guerra Para Para TH7 Con casi todas las defensas sacadas Y a ver si me da tiempo Y esta noche subimos un vídeo A las 9 Con Si me da tiempo Lo subiré mañana Con todo lo que me haya dado tiempo A mejorar antes de la guerra Porque la liga de clanes La guerra de la liga de clanes La quiero grabar Todos los días Para que veáis Que tal Como se nos va dando Como hacemos los ataques Por lo menos en mi aldea Y que tal Se defiende De las tropas De los demás Así que Muchas gracias Por haber llegado hasta aquí Espero que os haya gustado El vídeo No olvidéis dejar un buen like Que lo podéis compartir Con los amigos Desde abajo El botón de compartir En Youtube Lo podéis enviar por Whatsapp A los amigos Para que vean Estrategias Ejércitos Y demás Y lo dicho Muchísimas gracias Por haber llegado hasta aquí Y por el apoyo Que le estáis dando al canal Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chau